Aquí, en el tren, rumbo a la búsqueda, llegando al centro de convención y a entregar esos peleadores de oro, de alta gama, como dicen los evos. Julio, no lo veo. ¿Qué usted dice? Estamos por aquí, estamos por aquí, activo. Pie de lucha. ¿Y la abuela acá? Yadier, no te veo. Sacó un dedo, Yadier. ¿A dónde tú estás? Yadier, ¿cuál es el ánimo? ¿Cuál es el ánimo? No, no, no. ¡Es el cejo!